Vamos a levantar una clara, porque con una clara montada le vamos a añadir luego a la maonesa. Y para hacer eso, tengo aquí dos boles. Uno para la clara y otro para guardar la yema. Se la guardo a mi hermana para que haga mañana algún postre. Así, sacamos la clara de este huevo. Ahí, así. La yema la reservo ahí. Y ahora montamos esta clara. Mirad qué sencillo. Montar. Cuando esté montada, lo mezclaremos con la maonesa y quedará una muselina perfecta para luego napar el bacalao y hornear.